11 con 4 minutos, bienvenidos todos, estamos iniciando nuestro programa. Esa es una invitación para que te quedes con nosotros y lo disfrutes. Si tienes amigas con hijos, si tú tienes hijas o hijos, nietos, sobrinos, te va a encantar el programa porque vamos a hablar de la obediencia, de las niñas y los niños obedientes, como nosotros fuimos de chiquitos obedientes. Bueno, vamos a revisar este término y esta expectativa de los padres y de los adultos en general que queremos al niño sentadito, calladito, robotito. Hoy nos va a ayudar una invitada de lujo, como siempre, asesora, ella de padres de familia, orientadora familiar, psicopedagoga. Bueno, hoy será nuestra maestra en Club de Mamás, Lucy Santoyo. Así que quédense, va a estar buenísimo. Joyerías Bizarro, Momentos Inolvidables presenta. La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora. Club de Mamás, con Claudia Caballero. Únete ya. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenidos todos, ¿están listos? ¿Quiénes levantan la mano cuando quieren o padecen? Porque no siempre, a veces se queda como expectativa, quieren tener hijos obedientes. Pero padecen, pues, el diario vivir de niños que no hacen caso, que parece que no oyen, que hacen lo que quieren. No, lo podemos usar de buzón de quejas el programa del día de hoy, por supuesto, pero con un objetivo, con un entusiasmo siempre, que es entender, comprender, saber qué necesitan los niños, cómo van creciendo. Y en el tema de la educación, pues, qué tanto revisar esta expectativa de quiero tener hijos obedientes, quiero que me hagan caso en todo momento y en todo lugar. ¿Lo estoy haciendo de manera en la que esto sea probable o la manera en la que yo lo estoy haciendo? Pues, claro que nunca va a tener ese resultado. Hoy, más que nunca, vale la pena revisar este término. Por eso es que invitamos a nuestra querida Lucy Santoyo, que ya está lista aquí en el programa. Vamos a estar transmitiendo en vivo también por radiomujer.com.mx. Recuerda que estamos en nuestra plataforma digital. Bienvenida, Lucy Santoyo. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Gracias por venir, porque, bueno, sabemos que mayo comenzó ya con un puente. Al tener contacto con los niños en casa, los fines de semana o cuando están de vacaciones, ahí es en donde nos damos cuenta cómo va la cosa. Es un buen termómetro, ¿no? Sí. ¿Qué tal están estos chicos muy rebeldes? Se resisten a la autoridad, preguntan mucho. Entonces, venimos así, recién sacaditos de días donde estuvieron en casa. Esto sirve bastante para el tema del día de hoy, ¿no? Sí. Pues, continuamente nos estamos enfrentando a esta parte donde buscamos que ellos sean obedientes. Y aquí la pregunta también sería, este, ¿qué tan obediente fui yo? Este, ¿cómo ejercieron la parte del aprendizaje para la obediencia? Y, en mí. Y, entonces, pues, es como este, maquinita de tres sin dejar pasar. No sé si se acuerdan de este juego en donde brincabas la cuerda y no dejabas pasar la cuerda, sino luego, luego te metías. Entonces, como que es una conducta muy instalada en nosotros por el aprendizaje que traemos de nuestra familia de origen. Porque damos lo que tenemos, damos lo, no podemos dar lo que no tenemos o lo que no conocemos. Entonces, como esa parte, este, es así lo que vamos a ir dándoles a los que están cerca de nosotros, como la escalerita, ¿no? De arriba hacia abajo. Primero que nada, la obediencia es un valor. ¿Qué son los valores? Los valores son acciones, situaciones que todos traemos, así como nacemos con dos ojitos, el pelito de determinado color, así nacen, están ya instalados en nosotros los valores. ¿Qué sucede con ellos? Van ir aflorando. ¿Qué es aflorar? Como quien tiene una macetita, tiene ahí las semillitas y a determinado tiempo, todos hicimos en algún momento, en alguna escuela, el ejercicio del frijolito con el algodón, que fuimos viendo cómo se transformaba la semillita, se humedecía y entonces se abría la semilla y dejaba brotar el tallito y entonces luego crecía y así. Bueno, de esa misma manera van a ir aflorando los valores dependiendo de la edad en que estemos cursando con los niños. Ya son de ellos, ya las semillitas ya las traen, nada más las van a ir sacando a determinadas edades. ¿Qué pasa cuando no sabemos a qué edades las van a aflorar, a qué edades las van a poner más en práctica? Y entonces, pues, no las cuidamos. No se preocupen, no se les van a secar. Ahí se les van a quedar. Lo que sí es que si las damos fuera de tiempo, nos van a costar un poquito de más trabajo adquirirlas. Más trabajo nos va a tocar, más trabajo nos va a costar guiarlas para que sean y crezcan derechitas. Entonces, todos nos recordaremos en nuestras boletas de calificaciones que viene firma del padre o tutor. En la parte del crecimiento de las plantas, hay plantas que crecen y los tallos no son tan firmes. Entonces, ¿qué hacen los jardineros? Le ponen un palito y la van deteniendo. Ese palito se llama tutor. ¿En serio? Así se llama. ¡Ah, qué bonito! Entonces, cuando nosotros firmamos la boleta como padre o tutor, es el que se nos ha otorgado el que guiemos el crecimiento de la forma más apropiada. Si es una enredadera, bueno, pues la vamos a ir poniendo en donde queremos que cubra la enredadera. Si es una planta muy pesada, pues la vamos a detener con unos hilitos, con unos alambritos, de manera en que se pueda sostener y seguir en el camino más apropiado. Eso es tutor. Entonces, la definición, la definición, según David Isaac, de lo que es la obediencia, la obediencia nace en el niño, surge, florece de los cinco a los seis años. Es un periodo muy cortito. Es cuando florece, pero va a seguir y la tenemos que seguir cultivando. Todos los valores los seguimos cultivando. Pero fíjense, curiosamente, el primer valor que surge en el ser humano de los tres a los cuatro años es el orden. Y entonces, si nosotros, como educadores, seamos maestros, padres, abuelitos, si solo cuidamos el orden, todos los demás valores se van a dar por añadidura. Entonces, eso nos debe de dar mucha tranquilidad sin que caigamos en esta parte de que en la rigidez busquemos el orden tajante. Ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, según David Isaac, la obediencia es acatar con rapidez las instrucciones u órdenes de las autoridades, sean padres de familias, educadores, etcétera, siempre y cuando sean justas y actuar con entusiasmo respecto a lo que se nos pide. Es así como, ah, entonces, si me mandan a arreglar mi cuarto cuando tengo 15 años, tengo que ir, ay, vengo encantado a arreglar mis playeras. Claro que no. Pero de nosotros, de cuando son pequeñitos, depende que estas tareas las vayan asumiendo de la mejor manera. Que incluso sean ya un hábito, ¿no? Que se, por eso el orden. A ver, yo te entrego a los 5 o 6 años tu ropa doblada. Tú sabes dónde va. Ve y ponla. A lo mejor la ponen chuequita, medio desbarrancada. Pero ya la fue y la puso. Pon tus zapatos en donde van. ¿Por qué? Porque eso parece ser orden y también es obediencia. Obediencia. Entonces, si nosotros las vamos tejiendo como quien teje un suéter y si dejamos un punto que se nos vaya para las que saben tejer, pues se nos va a hacer un desgarríate el tejido, ¿verdad? Entonces, de eso depende que podamos sentirnos tranquilos a la hora que queremos que se dé la obediencia. En tiempos no muy lejanos, se estilaba que los papás tenían toda la autoridad sobre los menores y exigían obediencia ciega. Hace muchas generaciones y todavía. Porque nos endulza mucho el rescatar que el niño cambia de conducta de manera pronta. Y entonces eso se transforma en un reforzador para nosotros como adultos de que el niño, si yo le pego un grito, ¡que vayas! Y que el niño, todo se temblorea, abre los ojos y medio se asusta, va y lo hace. Ah, entonces, este solo entiende con gritos. No nos lo decimos, lo pensamos y nos lo instalamos. Y además, bueno, ahorita vamos a desmenuzar esto. ¿Cómo les va a ustedes que escuchan el programa de lo que está diciendo Lucy? ¿Cómo les va con esto? ¿Nos quieren comentar algo? Tenemos líneas telefónicas, mensaje por WhatsApp, ya estamos esperando el tuyo en el 3310-19-0712. O llámanos a cabina. Yo sé que hay mucho que contar de esto, porque ahorita que decías lo que nos endulza, pues claro, nos hace sentir que somos una autoridad que se le respeta. Pero, ¿qué pasa cuando no se le respeta? ¿Y qué pasa si la busco esa apreciación de mi autoridad, pero de otra forma? Después de la pausa regresamos y en el Facebook de Club de Mamás continuamos. Acompáñanos, estamos en Radio Mujer. Audaz y cautivadora, Radio Mujer eres tú. Visita nuestra página, radiomujer.com.mx Audaz y cautivadora, Radio Mujer, Radio Mujer, Radio Mujer, Radio Mujer, Radio Mujer, Radio Mujer. Audaz y cautivadora, Radio Mujer, Radio Mujer, Radio Mujer, Radio Mujer, Radio Mujer, Radio Mujer. Audaz y cautivadora, Radio Mujer, Radio Mujer, Radio Mujer, Radio Mujer, Radio Mujer, Radio Mujer. Audaz y cautivadora, Radio Mujer, Radio Mujer, Radio Mujer, Radio Mujer, Radio Mujer, Radio Mujer. Audaz y cautivadora, Radio Mujer, Radio Mujer, Radio Mujer, Radio Mujer, Radio Mujer. ¡Gracias! Sí, y que si no, a lo mejor no quieren obediencia inmediata, entonces, o a lo mejor sumado a esto, se lo… ellos abdican a ser los que educan, pero entonces esta educación se la exigen a las instituciones, a la mamá, si es que la mamá los cuida, o la abuelita, a este… No, es que eso que se lo diga a mi esposo, ¡ay no, eso te toca a ti! Y entonces, el niño no sabe quién tiene la pauta para su crecimiento más sano. ¿Y qué va a hacer el niño? Pues se va a ir a lo más blandito, o sea, que él siempre me da permiso y con dos lloriqueos logro lo que quiero, pues me voy con él. Y por supuesto que si mi papá me dice, que te vengas para acá, ¡no, yo con mi mami, yo contigo no, yo con mi mami! Pues claro, porque eso es lo que le acomoda. Entonces, de ahí que sea tan importante que lo primero que hagan los papás o los educadores, en el caso ahora de tantas abuelitas que han tenido que retomar esta parte de… De crianza. De crianza, es que estén en la misma sintonía. Sí, 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 que hablen, que se pongan de acuerdo. De acuerdo. A ver, dulces antes de los alimentos, no. Y que todos estén en la misma sintonía y no que la abuelita sí lo dé o que la mamá sí lo acepte o que el papá diga, ¡ay, nada más hoy porque es fin de semana! No, a ver, una norma es una norma. A nosotros no nos ponen los semáforos nada más entre semana. O cuando despertó de buenas, el agente vial dijo, ¡ay, ahora siga para todos, ¿no? Sí, imagínate, imagínate, imagínate que de verdad hubiera siga para todos. Nosotros, mi marido y yo tuvimos una vez, tuvimos un accidente porque los dos semáforos se pusieron en verde y chocamos, y chocamos fuerte. Y los dos semáforos, claro, le estaban moviendo al semáforo. Ajá. Entonces, los dos semáforos estaban en verde y pues, ¿qué nos pasó? Chocamos. Eso, exactamente, eso sucede cuando el acuerdo no está bien estipulado y estipulado de verdad suena así, ¡ay, exágeno! Sí, eso es la Constitución, ¿no? A ver, vamos escribiéndolo para que no se nos olvide que dicen, más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Vamos anotándolo, de verdad, dulces antes de los alimentos, no. Al salir a la calle, tomarnos de la mano. Si estamos en la plaza fulana de tal, este, dar la mano. Entonces, si está muy claro el que, el que se tiene que hacer, el niño va aprendiendo a tener seguridad. Y vamos a trasladarlo esto a una carretera. ¿Cómo nos sentimos nosotros como choferes o como acompañantes de alguien que va manejando cuando la carretera tiene todos los señalamientos? Las rayitas de las orillas, las rayitas bien marcadas cuando son continuas y no podemos rebasar, cuando están los discos que nos dicen que viene una curva, qué zona de derrumbes, en cuántos kilómetros hay una gasolinera. Yo hace muchos años que viajaba mucho a Saltillo a ver a la familia de mi marido, este, seguido nos pasó que la camioneta necesitábamos gasolina y si no, nunca nos quedamos afortunadamente sin gasolina. Pero teníamos que hacer alto en un lugar hasta que llegara la pipa para cargar gasolina, porque si nos aventurábamos, a lo mejor nos quedábamos sin gasolina a mitad del desierto. Entonces, eso, ¿cómo nos da seguridad cuando están bien marcadas las carreteras? Eso se llaman límites. Y ahora lo vivimos en carne propia cuando nos dicen infracciones de velocidad. Y cuántos le tuvimos que bajar. Yo en tantos años de manejar he tenido dos infracciones, fotoinfracciones, y una fue por andar a 40 kilómetros por hora, pero estaba en un fraccionamiento donde era 30. Entonces, pues, bueno, le infligí. Ibas a exceso de velocidad. Iba a exceso de velocidad. ¿Ah? Entonces, bueno, pues, este, como cuando te metes de sentido contrario, de reversa, y que le dices a la gente, hay nada más un pedacito, pues, si no, cobramos por metro. Es la primera vez que lo hago oficial. Es la primera vez. No, no. ¿Por qué? Porque se dan esas consecuencias que luego a veces decimos que son castigos. No, son consecuencias a los actos infringidos. ¿Y qué está pasando en la actualidad? No queremos castigar, no queremos dar consecuencias. Y hay una enorme diferencia entre castigo y consecuencia. No, pero además no queremos una consecuencia cuando en realidad lo que vamos a obtener sí va a ser nosotros, como educadores, una consecuencia al no haber puesto la consecuencia a su tiempo. Exacto. Exacto. Y relacionada con el hecho, ¿no? Sí. Porque probablemente sí, uno o dos días después, vamos a recordar el hecho y vamos incluso a quitarlo de esa dimensión y llevarlo hacia otro lugar, porque ese día sí estábamos ya un poco desequilibrados emocionalmente. Y entonces ahí es en donde podemos tomar el riesgo incluso de no ser justos, ¿sí? De perder la calma, de entonces irme con la consecuencia fuerte. Y darle un apretón, a lo mejor no a la nalgada, pero el apretón en el bracito. Ay, el pobre niño. Sí, hay apretones que se pueden dar a dos metros de distancia, diciéndole corazón, las sillas son para sentarse. ¿Dónde se ponen las pompis? Y tú ves que la criatura está parada sobre la silla. Dos años. Corazón, ¿cómo se usa la silla? ¿Para qué es la silla, chiquita? Y con una sonrisita retadora no se baja. Entonces te acercas y de manera sutil, pero firme, sutil y firme, te acercas y la sientas y le dices, para esto es la silla. Mira, voltea a ver a todos tus compañeros y están sentados. Así que la silla se usa para sentarse. Y entonces haces una técnica que se llama acuse de recibo y le dices, la silla se usa para, y esperas que ella te diga, sentarse. ¿Por qué? Porque no con esa sola instrucción ella va a acatar o el niño va a acatar que se va a sentar en la silla. Quien tiene la inquietud de estarse moviendo, la silla es todo un reto para trepar. Y a lo mejor no nada más quedarse en el asiento de la silla, sino en el respaldo o en los brazos de la silla. ¿Y qué riesgo corre la criatura? Pues de que se le voltiese, descalabres, se pegue en la boca y se rompa el diente. De todo lo que hay después. Entonces, es importante que aunque ustedes no lo crean, el niño bebecito de brazos, lactante, entiende y comprende lo que le estamos diciendo. Y si somos firmes, amorosos, sutiles y constantes, el niño lo va a aprender. Y lo va a asumir y no nada más lo va a hacer cuando yo lo esté viendo. Porque esa es otra. Cuando soy brusco en cómo obligo a que se cumpla la obediencia, el niño se vuelve temeroso y entonces se cuida. Y entonces lo va a hacer cuando yo como autoridad esté presente. Y entonces yo pienso que es un niño obediente, que es un niño que se está autorresguardando. Y entonces, porque delante de mí no se sube a la silla, pienso que ya lo aprendió. Pero la cuestión aquí es que el niño vaya teniendo autorregulación y autoconocimiento de que eso es lo más conveniente. No para mí, para él. Y yo agregaría que como padres, educadores, abuelitos, conviene también tener claro cuáles son esas habilidades que ya logra en ese sentido, ¿no? Y en cada edad. Sí, sí. O sea, ya se sabe contener, ya se sabe controlar. Sí, le cuesta trabajo, pero ahí va, ahí vamos, ¿no? Sí, sí. O sea, ya entiende que esto no está bien, ya entiende que hay que cambiar el comportamiento y se tarda un poco, pero a fin de cuentas acaba acatando esa orden. Y a lo mejor en el primer momento, hablando de temperamentos, de esto que es el impulso, un niño que es muy efervescente, entonces a lo mejor tú lo traes abrazado. Vamos a hablar de un niño de tres, cuatro años, lo traes cargado y de repente se quiere bajar porque se quiere ir a echar la carrera donde están los payasos, donde están regalando globos y porque no lo bajas, te lanza una bofetada, ¿no? Y entonces en el aire, cuando lleva la manita en el aire, él ya se dio cuenta que no es lo más apropiado, pero ya se le disparó la impulsividad y entonces ya no puede parar. A lo mejor el golpe ya no es tan fuerte y de manera inmediata te va a decir, ¿me disculpas? ¿me perdonas? ¿me perdonas? Entonces, esta parte en donde tú como educador tienes que ir calibrando este aprendizaje del niño según las edades, porque de esta primera infancia que nosotros cuidemos en valores, va a depender una linda adolescencia. Sí, yo sé que adolescencia suena lejos, 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 para todos aquellos que nos están escuchando que tienen niños chiquitos, no está tan lejos, ¿eh? No, no está tan lejos y sí es el resultado, lo remarco, de la crianza y del compromiso que hayamos tenido cuando nuestros hijos están chicos, ¿sí? Sí. Nunca es tarde, porque a veces dices, no, este, si yo ojalá hubiera escuchado el programa hace cinco años, pues ya ahorita ya no tiene remedio, no, sí tienen remedio, ¿eh? Siempre. Siempre. Siempre, además, es una oportunidad más para que dejemos de hacernos pato. Ajá. Y hagamos lo propio. Sí, va a costar más trabajo porque ya hay un hábito, hay una costumbre de no sé cuántos años o meses de comportamiento y donde dice el niño, ay, de todos modos mi mamá no hace nada, ¿no? Y de todos modos me van a llevar. Vamos a ir a una pausa y seguimos platicando de niños y niñas obedientes, ¿les parece? Este es el mundo Radio Mujer que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XC BBB, 10,000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la Avenida Mariano Otero, 3405. Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Volvemos a la radio, son las 11 con 33 minutos. Mis compañeros me ayudan a hacer este programa de radio. Les presento a Toño en los controles de audio, a Gaby en la producción del programa, a Valeria en los teléfonos y a Abraham Mendoza en las cámaras. Valeria está contestando a sus llamadas. Si ustedes desean marcar nuestras líneas telefónicas en cabina de Radio Mujer, ya te la sabes tú también, Lucy. Tú has estado del otro lado. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Ya son como los teléfonos de casa. Pero son tan familiares que de repente se nos olvidan. El mensaje de WhatsApp lo recibimos directo aquí a cabina por el 3310-19-0712. Y ahorita voy a leer algunos de los que están llegando porque estábamos con los que llegan también por el Facebook. Saludo a las mamás que nos están siguiendo, Lucy, que también les pido nos ayuden a compartir esta emisión porque hay muchos papás, muchos papás que en lugar de estar viendo un video otra vez el mismo o de estarse contaminando con estas propuestas de los candidatos y peleándose con el compadre. No, pero yo voy a votar por. A ver, esto nos sirve a todos. Le vayas al que le vayas. Vayas a votar con quien le. Porque esto es todos los días en casa, un ejercicio, tú decías, constante, porque ahí está el truco continuo, consciente, porque tiene que ver también con lo que yo quiero, con el propósito que tengo en conjunto contigo. Si los dos estamos educando a esta criatura, si nos va a ayudar tu mamá, porque la suegra es la que se queda con el niño, cuando pasa por él a la escuela, cuando todos tendríamos que estar involucrados en cuáles son esas reglas de la vida de esta criatura para que lo puedan conducir hacia donde nosotros creemos que es, que además es capaz de llegar, porque hemos hablado muchas ocasiones de que niñas y niños son más capaces en la mayoría de las ocasiones de lo que los adultos creemos que son. Sí, sí, sí. Y esta parte hay que tener mucho cuidado porque el que continuamente cede para que el niño no llore, para que no se emberrinche, para que no haga una rabieta, lo está haciendo un hijo malcriado. Ahí les voy una frase. Todo al que su hijo consiente va engordando una serpiente. ¡Ay, me encantó! ¡Otra vez! Todo al que su hijo consiente va engordando una serpiente. Entonces, bueno, pues, ustedes digan, lo quiero hacer un niño malcriado y convertirlo en serpiente que luego se va a voltear y me va a morder y a picar y a envenenar a mí. ¿Por qué? Porque me van a estar hablando de las escuelas, lo van a expulsar, no va a terminar, no va a tener el certificado, le va a costar mucho trabajo entrar a la prepa, le va a costar mucho trabajo terminar la carrera porque se volvió un niño explosivo. ¿Por qué? Porque no lo supe y no lo aprendí a contener con ese tutor, con ese tutorial en donde él tenía que autorregularse. Si hay que hacer la precisión del concepto consciente de consentir, porque a veces aquí es en donde brincamos y decimos, ¿qué? O sea, ¿se trata de tratarlos mal para que aprendan que la vida es dura? No, no, no. O sea, tú estás hablando de un consentimiento irresponsable, o sea, de un consentimiento de... Mala crianza. Ajá, de no le estás permitiendo esforzarse. Esforzarse. El esfuerzo nos va... Imagínense como un músculo, ¿quién ha visto o quién ha hecho pesas o ejercicio en general? No siempre tenemos ganas de ir a la clase de la zumba o de la clase de pilates porque, ay, no está más rica mi cama. Ah, pues sí, pero si yo me quedo todos los días en mi cama y no voy a hacer el ejercicio o a lo mejor no salgo al parque a caminar, mi cuerpo se va a ir enfermando, mi corazón, mi hígado. Entonces, mis huesos, mis músculos se van a ir atrofiando. Exactamente igual sucede con el músculo del cerebro que no se ejercita en estos, en estas lides, en estos ámbitos donde el niño tiene que aprender a autorregularse y decir, me dieron dulce hoy porque es viernes, me dieron dulce en mi escuela a la hora de la salida. Lo guardé en mi mochila para comérmelo después de comer. Ah, ¿verdad? Ahí es donde decimos, wow, he hecho un buen trabajo porque el niño sabe que sí se lo puede comer y también sabe en qué momento. Oye, Lucy, es que ese es este... Nuestro ideal. Sí, claro, porque estás hablando de algo que ni siquiera como adultos muchas veces logramos, ¿no? La postergación del placer. ¿Por qué estamos obesos? ¿Por qué ingerimos tanto refresco negro? ¿Por qué ingerimos tantas harinas? Pues sabiendo que... Porque es placentero. Sí, porque no postergamos el placer porque lo queremos ahorita ya en este instante, ¿sí? Sí, sí, y eso es algo que tenemos que ejercitar primero en nosotros. A ver, ¿qué necesito? Bueno, pues necesito ir al ejercicio. Bueno, pues voy a ir y voy a ir con flojera, porque no voy a ir ahí dando saltos. ¡Ay, sí, qué padre! Voy al ejercicio. No, pero sé que me hace bien exactamente igual. ¿Por qué voy? Porque tengo conciencia de que eso me sirve, de que eso me hace bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Renunciar a mi cama. Renunciar a quedarme y comerme el pedazote de pastel. Sí, hay que comer pastel. Claro que hay que degustar. Una porción pequeña. Los nutriólogos aquí en la estación nos dicen, no hay alimentos malos. Las malas son las cantidades. Ah, no, pero queremos el pastelote. Y luego nos dicen, por cinco pesos le podemos poner guachubua, guachuyua. Y por tres pesos le damos el refresco grandote. Y por ocho pesos le damos refil todo el que se pueda, como en la película de Pinocho. Fumen, fumen hasta empacharse. Pues sí, esa es una película muy educativa. Ahí, de verdad, como tarea, véanla, véanla de manera crítica, la película de Pinocho. Véanla como adultos. ¿Por qué Pinocho cae en esas, en esas vagancias, en esas travesuras? Porque, pues era lo placentero, era lo rápido, era lo propio. Guepeto le va diciendo, y su conciencia se lo va diciendo, pero ¿qué sucede con Pinocho? Va cayendo en la tentación. Sí, no, no, no es, no es un, no es un niño malo. No. Está retratando lo que. Es un niño débil. No, bueno, pero además está retratando todo lo que niñas, jóvenes, adultos, ¿sí? Este, tenemos, estamos expuestos a. Seguimos con este tema y yo te quisiera leer algunos de las llamadas, mensajes que están llegando. Lucy, sé que tienes preparado el tema, pero ya sabes, pues hay que combinarlo con lo que están, por favor. Claro. Este, comentando, Jimena Paola en el Facebook, ¿puede por favor orientarnos con qué se les puede exigir de obediencia por edades para no caer en extremos con nuestros bebés? Sí, dependiendo de la edad es la exigencia y tú sabes qué fuerza y qué fortaleza tiene el niño. ¿Qué pasa, por ejemplo, a los, desde el año y medio a los dos años y tantito después? El niño descubre que su palabra no tiene un poder y entonces empieza a decir, cómete la carnita. No. Acávate tu leche. No. Ya vamos a irnos a acostar. No. Y aparte nos lee, nos escanean y dicen, la mirada C47 de mi mamá quiere decir que esté enojada y la mirada C45 es que sí le gustó que le hice un dibujo, que eran puros rayones, pero me quedó bonito, me quedó lindo. Sí, le decimos, ay, qué bonito, ajá, esa cara que nosotros hacemos, esa inclinación del ladito de la cara donde le manifestamos afecto y gracia y aprecio al dibujo o a la cosa que nos regala la sonrisa, que nos canta la canción que nosotros le pedimos que nos cante la recitación. Bueno, simplemente dejamos a un lado la pantalla de nuestro celular y lo vemos. Y lo vemos. Entonces, cuando el niño se gratifica con eso, repite la conducta. Y eso es a todas las edades, hasta entre los matrimonios de 25, 10, 15 o 2 años de casados, eso funciona. Ustedes conocen la mirada C47 y C45 de su pareja cuando está en acuerdo o en desacuerdo con lo que ustedes dijeron. Y de manera similar sucede con los niños. Amor, le decimos al niño, chiquito, este, bájate, bájate, baja los pies del sillón y se recorre y vuelve a subir los pies y se empuja para atrás y la suela del zapato. Sí, no es que no te haya escuchado. Te oyó perfectamente. Solo está comprobando que tu regla, que sí, que sí es que existe regla. Pero está viendo también hasta dónde llega. Hasta dónde puede llegar. Y todo el tiempo nos van a ir haciendo acciones con las cuales nosotros tenemos que ir muy cautos viendo hasta dónde le jalamos el hilito al papalote, ¿verdad? Por eso la frase de te toma la medida. Exacto. Los niños no nacen con una torta abajo del brazo. Nacen con una cinta métrica. Y nos toman la medida en cuanto nacen. Llora mucho. Y rápido. Ay, que no llore. Que ahorita, que es de noche. No, no es cierto. No pasa nada. Hay que ir aprendiendo. Así como ellos están aprendiendo a ser hijos, nosotros estamos aprendiendo. Sobre todo con el primero y con cada uno, porque son diferentes. Entonces, estamos aprendiendo a ser papás. Pero lo bueno que aquí sí me gustaría hacer un énfasis es que tú comenzaste diciendo a partir de los de este año y medio de los exploradores de obviamente una edad difícil para los papás, porque es este bebé que ya ya tiene fuerza, ya tiene equilibrio, ya quiere no solo caminar, correr, trepar, subir, bajarse, etcétera, ¿no? Y donde verdaderamente no puedes pestañear. Pero cuando estamos en primeros meses, semanas, cuando es un bebé de menos de un año y llora, pues tampoco se trata de, ay, bueno, pues ahí que aprenda de una vez, que llore, que llore. Eso sí, no. No, sucede algo muy importante y aquí hay que tener mucho cuidado y no estoy hablando de consentimiento ni de mala crianza. Cuando el niño llora de bebé, y tiene que ver con el tema, ¿eh? Cuando el niño llora de bebé, los primeros cinco minutos, él intenta que, como no sabe hablar, alguien vaya y le prodigue la necesidad que él tiene, le cura su necesidad. Creo que vamos a tener que cortar aquí porque tenemos una pausa comercial. Sí, es lo más interesante, ¿verdad? Pero regresamos a la radio, ¿sale? Claro que sí. Y en el Facebook continuamos, pero continuaremos con otra cosa. Sí, por... Son las once con cuarenta y ocho. Bueno, Lucy va a salir cansada de este programa porque está pasando de un tema al otro, al otro. Pero está bien. Muchas gracias, Lucy. Lucy Santoyo es pedagoga, ha sido maestra de niños, pero también maestra de adultos. Adultos. Sí, con los padres de familia que ha orientado y que sigue orientando porque da consulta para aquellos que necesiten una asesoría profesional. Lucy, de una vez danos tus números de teléfono. El número de contacto. El 3314-170466. Y para quien en este programa no alcancemos a disipar todas sus dudas, estoy a sus absolutas órdenes. Si no les contesto, seguramente estoy en consulta o estoy ocupada. Siempre regreso las llamadas. Siempre. Perfecto. Gracias, Lucy. Y bueno, vamos a continuar en nuestro programa de radio. Estamos... El mismo tema de hijos obedientes, pero bueno, con la variante en la que nos quedamos hace un rato de... A ver, aguas con los bebés. Aguas me refiero a que hay que ser conscientes de la etapa en la que nosotros estamos criando. Sí, y iré aquí retomando lo que nos preguntaba la señora, de qué hacer en cada edad. A lo mejor no le disipo bien ni a ella ni a las que tengan dudas acerca de esto, pero de verdad, con toda la confianza me pueden llamar. Cuando el bebé llora, los primeros cinco minutos es para ver si alguien va y lo atiende del pañal sucio, de que vomitó, de que es incómodo para acomodarse para dormir, de alguna necesidad que el niño tenga y que él no la pueda hacer. Los siguientes cinco minutos, el niño empieza a llorar de manera diferente, a lo mejor más fuerte, porque no ha sido atendido. A los quince minutos, cuando pasan estos terceros cinco minutos, el niño se queda con la firme idea de que su llanto no es importante. Y entonces, a lo largo de su vida, esa idea de que no es importante lo que yo necesito, lo va a cargar para el resto de su vida. Por eso esas abuelitas que luego les decían a las mamás, déjalo llorar, va a prender y le sirve para sus pulmones. El niño llora para algo, no por algo, para algo. Yo pensaría más bien que es al revés, que cuando se es mamá y escuchas tanta información y entonces quieres ganar un poco esa parte de que al rato no tengas un hijo desobediente, dices, no, mejor empiezo desde el principio. Y la abuelita es la que te dice, cárgalo, está llorando, ¿no? Y tú dices, no, espérate, espérate, que llore. No, se puede haber de los dos. Sí, 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 puede haber de los dos. Fíjense, cuando, cuando, en antaño, yo recuerdo, este, pues mi hija nació en 1982. No hace mucho. No hace mucho. Entonces, este, pues yo tenía mucha historia de crianza de niños, porque yo a los once años me hice totalmente cargo de mi primera sobrina. Yo estaba en la escuela en la tarde y entonces yo la atendí en las mañanas que mi hermana se iba a trabajar, porque nos la dejaba a nosotros, a mi mamá y a mí. Entonces, este, el que atiendas al bebé de manera pronta, no lo va a hacer caprichudo, lo va a hacer que él se sepa atendido y querido. Y que vayas, y sí, a lo mejor lo embrasilas, y así decían las, se te va embrasilar. ¿Saben cuánto tiempo el niño va a querer que nosotros lo carguemos? El niño llega al año. Los próximos seis meses y ya te va a decir, ya suéltame. Sí. Yo solito. Sí, yo cholo, y yo cholo. Y que se empiezan a retorcer como a cosiles en sal y se, y se, y se te bajan. Y entonces ya no los puedes cargar, cárguenlos. De verdad, no pasa nada si los, no los estamos malcriando. De verdad, eso no es una mala crianza. Es un aviso de que él es importante. Es una mala información. Sí. A ver, querida. Dice Gaby Cuautli, nosotros fuimos cinco y yo creo que fui muy obediente porque no me gustaba defraudar a mis papás. Es que hace rato preguntábamos cómo habíamos sido nosotros en este tema de niños, de niñas. Dice, sentía que les fallaba. Siempre hubo reglas claras y con solo las miradas nos controlaban. Todos fuimos profesionistas gracias a ellos. Ese es, tiene que ver mucho con, con la lectura de la mamá más mala del mundo. ¿Se acuerdan en algún momento? La señora más mala del mundo. Sí, sí. Ah, la señora más mala del mundo. Yo, yo la tengo como la mamá más mala del mundo. Este, y que dice, es que todos mis amigos estaban en el patio y yo estaba repasando mis lecciones. Y todos mis amigos se iban a, al parque a jugar y yo tenía que quedarme a ayudarle a mi mamá a hacer los quehaceres de la casa. Y todos mis amigos se iban al paseo. Ah, no, entonces sí es la mamá. Yo pensé que te referías al cuento de la peor señora del mundo. Ah, no. De Francisco Hinojosa. O sea, bueno, pues ahí tenemos una señora que es la peor señora del mundo y la mamá más mala del mundo. Y que dice, al pasar de los años, cuando ella se convierte en mamá, dice, y ahora descubro que yo me he convertido en la mamá más mala del mundo. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos lo ponemos en práctica. Y es importante descubrir que las acciones que cometieron nuestros papás, a lo mejor que en el momento que éramos niños pensábamos que eran malas, no las hacían con la intención de, a ver, déjame pensar con qué le arruinó la vida. Sí, sí, cómo le aboyo el alma a este. No, eran las mejores herramientas que ellos tenían con sus estudios, con sus intuiciones, con las herramientas que ellos habían podido adquirir a lo largo de su infancia, la mejor, más abollada que la de nosotros. Entonces, bueno, sí, en algún momento los criticamos, pero aquí la cuestión es, no nada más critico, ¿cómo lo voy a mejorar con las siguientes generaciones que me tocan a mí? Ahí te va otra pregunta. No sé de qué manera me obedezca mi hijo de nueve, que cuando le pido que haga algo y no me obedece, le digo que le voy a castigar el juego con el que está. Y él me esconde mis cosas, el celular, las llaves, etcétera, hasta que no le dé lo que está jugando. Eso es una conducta aprendida. Fíjate, ¿cómo se llama? No tenemos su nombre. Bueno, fíjate, aquí lo importante es que de alguna manera él aprendió esa conducta. A ver, la consecuencia tiene que ser directamente de acuerdo o conectada a la infracción cometida. Si el niño rompió un florero con la pelota, lo que voy a castigar va a ser la pelota. Porque ya no existe el florero. No la televisión. Durante todo el mes no vas a ver, ni se la vamos a cumplir porque nos volvemos locas. Claro. Pero es castigo para nosotros, ¿no? Sí, es castigo también para nosotros. No, no, no. ¿Castigo la pelota? Dos días esta pelota va a permanecer bajo mi resguardo y él no va a saber. ¿Entiendes y comprendes por qué la castigue la pelota? ¿En qué acuerdo habíamos quedado tú y yo, Juanito? Pues en que no íbamos a jugar aquí adentro de la casa. Adentro de la casa. ¿Dónde está permitido jugar con la pelota? Aquí en la cochera. En la cochera o en el parque. Cuando el niño tiene clara en su mente la regla y nosotros cachamos que hubo una infracción, es más fácil que el niño comprenda de aquí en adelante la importancia de él solito irse autorregulando. No pensemos que hoy le castigue la pelota y nunca jamás en la vida en ninguna casa de ninguna familiar va a jugar con la pelota. Claro que sí. Claro que sí lo va a hacer, pero está en proceso de aprendizaje. Rosy dice, por ejemplo, mi hijo de un año, cuatro meses, no le gusta sentarse a comer en su silla. Aguanta un ratito, pero después lo tengo que corretear con la cuchara. Ok. El objetivo es que el niño coma. Los niños no mueren de inanición porque se brinca en un alimento. Entonces, la regla es comer sentados. ¿Qué es lo que te propongo? Este, a lo mejor omite la sopa y dale primero la carnita, o sea, primero la proteína, para que la proteína le quede. ¿Por qué? Porque el niño puede cubrir, y no soy nutrióloga, que quede muy claro, pero el niño puede cubrir la necesidad de azúcares y de harinas a lo mejor con una galleta, dos galletas, o su misma sopa a la hora del refrigerio. ¿Qué buscamos? Que el niño aprenda, porque esto traslápenlo cuando estamos en un restaurante o estamos en una visita. Nunca va a comer en el restaurante, jamás va a comer en una casa donde estemos de visita, porque va a querer que lo andemos correteando, y entonces se sube al sillón y manchamos la, porque a lo mejor nosotros tenemos el cuidado de no manchar el sillón con la cuchara, pero él se va a estar limpiando, va a estar correteando, le va a dar tos, a lo mejor medio se ahoga, escupe, vomita, y entonces no es grata esa visita, ni en la casa de los abuelos, ni en la casa de la amiga, ni en la casa de la comadre. ¿Qué buscamos? Que el niño socialmente vaya teniendo noción de las reglas. Entonces, si esa es una regla, a ver, dale de comer primero lo que tú consideres que le hace más falta, dale la proteína, y si toma tres cucharadas de sopa en su silla, está bien. Es que si no, no come. Pues es que te la vas a pasar persiguiendo. Solo a esta hora, solo a esta hora se come. Lo has sentido así. Y entonces, acuérdense de cómo dar la orden para que se cumpla. Amor, te terminaste toda la sopa y le enseño el plato. Te terminaste toda tu carnita, ahora revuélvanselas, no pasa nada si le revuelven la sopita con la carnita, no pasa nada. Se ve feo, porque parece así como comida de perrito, pero no pasa nada. O sea, finalmente en la panza todo se revuelve. Dénselo y entonces, ¿te lo terminaste? No. ¿Qué acuerdo teníamos para poderte dar un dulce o una galleta en la tardecita? Que te acabarás todo, ¿verdad? Sí. Ah, ¿te lo acabaste? No. Entonces hoy no va a haber galleta. Sí, sí, quiero galleta. Vente a lo terminar. No, no quiero. Ah, bueno, entonces no hay galleta. Que sí, que sí. Sí, amor, la regla es, ¿hay galleta o hay dulce o hay tal golosina? Si se acabó lo del plato. No se acabó lo del plato, no va a haber. Bueno, híjole, con esto terminamos y yo creo que también esto es polémico, querida Lucy. Sí, tú eres también quien nos ayudas a aterrizar muchas de estas ideas y creo que volveremos el próximo mes con estos temas prácticos. Pregúntenle a Lucy, problemas de crianza, porque aquí, bueno, yo me quedé pensando en los lunes de nutrición cuando decimos, a ver, no hay que condicionar la comida, no hay que condicionar el postre, o hay que tener cuidado con que no se lo coman todos si no quiere, porque tal vez su apetito no era este. Gracias, Lucy, por venir y gracias a ustedes por escuchar el programa. Muy buen día. Gracias.